Los datos abiertos son una fuente de riqueza para el planeta. También una fuente de riqueza para el país. Desde siempre hemos generado información. Ahora podemos almacenarla. Datos que cuentan lo que eres. Y cuando se conectan, hablan de lo que somos. Y ahora esos datos están disponibles para todos. El dato. Podemos transformarlos y utilizarlos para tomar mejores decisiones. Para construir un mejor país. Descubre por qué los datos tienen poder. El dato. El ministro de las TIC, David Luna, quien nos brindó una entrevista para contarnos en qué consiste esta política que le está dando un giro a la relación entre gobierno y ciudadanía. Los datos es el nuevo petróleo. Los datos abiertos no es nada distinto que una gran cantidad de información que está en estos momentos encapsulada, que está en cabeza del Estado, de cualquier Estado, y que se está poniendo a disposición de los ciudadanos. Le voy a poner dos ejemplos. El clima. El clima está absolutamente medido durante los últimos 20 años. Esos datos no son accesibles a cualquier ciudadano. Si los abrimos, un agricultor va a poder hacer proyecciones de cómo va a mejorar el clima para su cultivo. Pero el segundo, la movilidad. Todos en el Estado tenemos los datos de cómo se comporta una vía. La carrera séptima, cuántos carros pasan por el semáforo de la 19. Esos datos están hoy encapsulados. No los puede utilizar la ciudadanía. Al abrirlos, el ciudadano, el emprendedor, va a poder hacer herramientas que le permiten a muchos otros utilizar mejores oportunidades. Eso es lo que pretende el Estado colombiano, abrir datos. Hay una gran cantidad de datos que se piensan que porque son de hace 5, 10, 15, 20 años, ya no sirven. No, todo lo contrario. Funcionan mucho porque los ciudadanos lo que hacen es o proyecciones o analítica de datos o en su defecto. Montan modelos que les permite utilizar los historiales para saber cuáles van a ser las consecuencias. Esas predicciones que la abuelita suya y mía tal vez se remontaba a Nostradamus o alguna cosa por el estilo, pues yo no estoy diciendo que puedan hacer milagros, pero lo que sí estoy diciendo es que pueden hacer proyecciones claras. Y los emprendedores están aprovechando esos datos. Por eso la invitación es a que más entidades del Estado abran datos, a que no le tengamos temor a esa confidencialidad, a que tengamos y entendamos que abriendo datos hay mayor transparencia.